Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy 9 de febrero. Números capítulo 15. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, 10. Después de que hayan entrado en la tierra que les doy para que la habiten, tal vez alguno quiera ofrecerle al Señor una vaca o una oveja, ya sea como ofrenda presentada por fuego, o como holocausto, o como sacrificio para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, o para celebrar una fiesta solemne. Para que esa ofrenda sea un aroma grato al Señor, el que presente su ofrenda deberá añadirle, como ofrenda de cereal al Señor, dos kilos de flor de harina mezclada con un litro de aceite. A cada cordero que se le ofrezca al Señor como holocausto o sacrificio, se le añadirá como libación un litro de vino. Si se trata de un carnero, se preparará una ofrenda de cereal de cuatro kilos de flor de harina, mezclada con un litro y medio de aceite. Como libación ofrecerás también un litro y medio de vino. Así será una ofrenda de aroma grato al Señor. Si ofreces un novillo como holocausto o sacrificio, a fin de cumplir un voto o hacer un sacrificio de comunión para el Señor, junto con el novillo presentarás, como ofrenda de cereal, seis kilos de flor de harina mezclada con dos litros de aceite. Presentarás también como libación dos litros de vino. Será una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Cada novillo, carnero, cordero o cabrito deberá prepararse de la manera indicada. Procederás así con cada uno de ellos, sin que importe el número de animales que ofrezcas. Cada vez que un israelita presente una ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor, se ceñirá a estas instrucciones. Si un extranjero que viva entre ustedes desea presentar una ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor, se ceñirá a estas mismas instrucciones, porque en la comunidad regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero que viva en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes. Tú y el extranjero son iguales ante el Señor. Así que la misma ley y el mismo derecho regirán, tanto para ti como para el extranjero que viva contigo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando entren en la tierra a donde los llevo y coman de lo que ella produce, ofrecerán una contribución al Señor. De tu primera horneada presentarás como contribución una torta de flor de harina. Todos tus descendientes ofrecerán perpetuamente al Señor una contribución de la primera horneada. Podría ocurrir que ustedes pecaran inadvertidamente y que no cumplieran con todos los mandamientos que el Señor entregó a Moisés. Es decir, con todos los mandamientos que el Señor les dio a ustedes por medio de Moisés, desde el día en que los promulgó para todos sus descendientes. Si el pecado de la comunidad pasa inadvertido, ésta ofrecerá un novillo como holocausto de aroma grato al Señor, junto con la libación, la ofrenda de cereal y un macho cabrío como sacrificio expiatorio, tal como está prescrito. El sacerdote hará propiciación en favor de toda la comunidad israelita, y serán perdonados porque fue un pecado inadvertido, y porque presentaron al Señor una ofrenda por fuego, y un sacrificio expiatorio por el pecado inadvertido que cometieron. Toda la comunidad israelita será perdonada, junto con los extranjeros, porque todo el pueblo pecó inadvertidamente. Si es una persona la que peca inadvertidamente, deberá presentar, como sacrificio expiatorio, una cabra de un año. El sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que inadvertidamente haya pecado. El sacerdote hará propiciación, y la persona que pecó será perdonada. Una sola ley se aplicará para todo el que peque inadvertidamente, tanto para el israelita como para el extranjero residente. Pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad, y cargará con su culpa, por haber despreciado la palabra del Señor, y quebrantado su mandamiento. Un sábado, durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón, y ante toda la comunidad. Al principio sólo quedó detenido, porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Ese hombre debe morir. Que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento, y lo apedreó hasta matarlo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor, y que no deben prostituirse, ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón, ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presentes todos mis mandamientos, y los pondrán por obra. Así serán mi pueblo consagrado. Yo soy el Señor su Dios, que lo sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Números, capítulo 16 Coré, que era hijo de Isar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés, con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón, y les dijeron, ¿Vosotros habéis ido ya demasiado lejos? Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué os creéis vosotros los dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que decían, se inclinó ante ellos, y les respondió a Coré y a todo su grupo. Mañana el Señor dirá quién es quién. Será él quien declare quién es su escogido, y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente harán mañana. Tomarán incensarios, y les pondrán fuego e incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien él elija. Son ustedes, hijos de Leví, los que han ido demasiado lejos. Moisés se le dijo a Coré, Escúchenme ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de él, ministeren en el santuario del Señor, y se distingan como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas. Y ahora quieren también el sacerdocio. Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor. ¿Por qué? ¿Quién es a Aarón para que murmuren contra él? Moisés mandó llamar a Datán y a Virán, hijos de Eliab, pero ellos contestaron, No iremos. ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abundan la leche y la miel para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártelas de gobernante con nosotros? Lo cierto es que tú no has logrado llevarnos todavía a esa tierra donde abundan la leche y la miel, ni nos has dado posesión de campos y viñas. Lo único que quieres es seguir engatusando a este pueblo. Pues no iremos. Entonces Moisés, sumamente enojado, le dijo al Señor, No aceptes la ofrenda que te traigan, que yo de ellos no he tomado ni siquiera un asno, ni les he hecho ningún daño. A Coré Moisés se le dijo, Tú y tu gente y a Aarón se presentarán mañana ante el Señor. Cada uno de ustedes se acercará al Señor con su incensario lleno de incienso, es decir, se acercarán con doscientos cincuenta incensarios. También tú y Aarón llevarán los suyos. Así que cada uno, con su incensario lleno de fuego e incienso, se puso de pie a la entrada de la tienda de reunión, junto con Moisés y Aarón. Cuando Coré hubo reunido a toda su gente en contra de Moisés y Aarón a la entrada de la tienda de reunión, la gloria del Señor se apareció ante todos ellos. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Cede esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Pero Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra y exclamaron, Señor, Dios de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado. ¿Ibas tú a enojarte con todos ellos? Entonces el Señor le dijo a Moisés, Ordenales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaban Datán y Abirán. Entonces Moisés les advirtió a la gente, Aléjense de las tiendas de estos impíos. No toquen ninguna de sus pertenencias para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. El pueblo se alejó de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Los dos últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban allí, de pie, con sus esposas y todos sus hijos. Moisés siguió diciendo, Ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron allí exclamando, ¡Corramos! ¡No sea que la tierra nos trague también a nosotros! Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. El Señor le dijo a Moisés, ya que ahora los incensarios son santos, ordena a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que los retire del rescoldo y que esparza las brasas. Toma los incensarios de aquellos que pecaron a costa de su vida y haz con ellos láminas para recubrir el altar. Ahora son santos, porque fueron presentados ante el Señor, y serán así una señal para los israelitas. Entonces el sacerdote Eleazar recogió esos incensarios, y con ellos mandó hacer láminas para recubrir el altar. Las láminas quedaron allí, como advertencia a los israelitas, para que ninguno que no fuera descendiente de Aarón, ni estuviera autorizado, se atreviera a ofrecer incienso ante el Señor. De lo contrario, le sucedería lo mismo que a Coré y su gente, tal como el Señor se lo había advertido por medio de Moisés. Al día siguiente, toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y Aarón, alegando, Ustedes mataron al pueblo del Señor. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. De repente, la nube cubrió la tienda, y apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión, y el Señor le dijo a Moisés, Apártate de esta gente, para que yo la consuma de una vez por todas. Ellos se posteraron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón, Toma tu incensario, y ponen él algunas brazas de altar. Agrégale incienso, y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado, y el azote divino ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés le dijo, y corrió a ponerse en medio de la asamblea. El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos, y así detuvo la mortandad. Con todo, catorce mil setecientas personas murieron, sin contar las que perdieron la vida por causa de Coré. Una vez que cesó la mortandad, Aarón volvió a la entrada de la tienda de reunión, donde estaba Moisés. Números capítulo diecisiete. El Señor le ordenó a Moisés, dile a los israelitas que traigan doce varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví, escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Colócalas frente al arca del pacto, en la tienda donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. De ese modo, me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron doce varas, una por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda del pacto. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del pacto y, al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no sólo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas, para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. El Señor le dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó. Entonces los israelitas le dijeron a Moisés, estamos perdidos, totalmente perdidos, vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor muere, así que todos moriremos. Gracias. 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 Gracias.